Bueno, con el rector, como ya hemos conversado cuando fue a la reunión del Bloque del Frente para la Victoria, donde habían sido convocados los rectores de todas las universidades nacionales, con respecto al tarifaz y con respecto también al recorte que ha habido en educación, pensamos hablar sobre eso, sobre cuáles son las perspectivas a futuro de la educación superior pública, cuáles son los programas que debemos asumir en manera conjunta desde nosotros, desde el Bloque del Frente para la Victoria a nivel nacional y desde aquí, desde la construcción en Río Cuarto de un proyecto político popular, cuáles son las posibilidades de construir una alternativa conjunta dentro del ámbito universitario, cómo podemos trabajar conjuntamente para apoyar el desarrollo de la educación pública superior y bueno, fundamentalmente lo que venimos es apoyar a nuestro candidato, que es Luciano Giuliani, que está asumiendo una responsabilidad muy grande, expresar la voz de un proyecto popular.